¿Qué tal, Sergi? Pues tío, mira el día que hace hoy, un día ideal para hacer fotos de Halloween Encima estamos en Halloween y me encantaría subir una foto guapa a mi Instagram Pero no sé a dónde ir, ¿qué sitio me recomendaría? Buah, pues es el sitio perfecto para hacer la foto Sorpréndeme Una discoteca muy guapa que es el sitio ideal para hacer la foto de Halloween Sí, ¿está lejos o qué? Bueno, depende, ¿eh? El coche era un cuarto de hora o así Vale, y aparte con el día que hace tendremos que ir rápido porque si no se va a oscurecer muy rápido Sí Aunque también podríamos ir andando, ¿no? También Buah, pero si vamos andando vamos a tardar mucho, se va a hacer de noche Pero vamos a llegar 100% con el coche, es que claro, ¿dónde vamos a aparcar? La disco me imagino que estará dentro de la carretera, ¿no? Sí Bueno, habrá que verlo, así que os toca escoger a vosotros cómo vamos, con coche o andando Os lo dejo en vuestras manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.